La Flaca La Flaca La Flaca Y nada, la recordamos con mucho, mucho amor con nuestras peleas nuestras reconciliaciones Nada La Flaca fue una amiga incondicional hasta su 11 de marzo del 2015 Nada, yo realmente no la puedo describir porque fue todo fue una gran, gran amiga y va a ser eternamente amiga Bien, empezaron el secundario juntas, ¿no? Sí, empezaron el secundario juntas hay toda la historia, imaginate la adolescencia, la parte más linda yo pienso que para mí fue la más linda el secundario fue el recuerdo más lindo que tengo en mi vida ¿Dónde hicieron el secundario, Macá? En el Bernardo Ella junto con Nadia entraron en el primario y después arrancamos el secundario y nada, lo que es salir bueno, lo que viven todos los adolescentes y lo que creo, como decía Nadia te marca para siempre así que, nada, los mejores recuerdos de una tipa como como todas con todas sus cosas pero que la verdad que siempre que la hemos necesitado y que ha estado o sea, y hoy hace que ese recuerdo nosotros tengamos la fuerza para hacer todo lo que estamos haciendo ¿Cómo era? ¿Era divertida a la hora de sentarse a estudiar? ¿Era firme o más o menos? Era divertida pero era flaca solitaria no con mucha gente sí, y para estudiar no, olvídate olvídate ella era, nosotras dos estudiábamos y ella la que echaba mate la que se preparaba los machetitos no, 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 la flaca con el estudio nunca, siempre, no repitió nunca pero no era su debilidad el estudio bueno, y vos después ella la viviste más de cerca a esa mamá a Andrea, ¿no? sí, sí estuve en todos esos embarazos en todos esos dos niños tuve la oportunidad de acompañarla y bueno, también cuando se fueron a Frías porque ellas se fueron un tiempo a Frías y ahí vino a tener al segundo niño acá de la papá bueno, sí, tuve la oportunidad de poderla acompañar de todo su embarazo que era una bola ocho nadie nadie puede creer que la flaca sí, lo que era la flaca que haya aumentado pero no me acuerdo si 25 o 28 kilos era una barbaridad o sea, yo siempre decía que la ex pareja se escondía atrás de él y jugaba a la escondida directamente sí, sí se ponía muy grandota muy borde y después que adelgazaba que vos decía flaca, ¿dónde dejaste eso? tan rápido qué genial sí, sí, con el segundo fue fantástico fue increíble un día volvió de fría 15 días y era la flaca y como era como mamá excelente obsesiva hinchacoco no salía de la casa ella prefería que vayan todas a la casa a que llevar a los chicos a la casa que fue algún amiguito o algo sí, siempre siempre con sus hijos siempre y la última vez que estuvieron todas juntas fue en un cumpleaños ¿no? sí, el cumpleaños de mi hijo más grande el 15 de febrero tuvimos la oportunidad de estar de vueltas todas juntas con nuestros niñitos y nada disfrutarnos como siempre porque hubo un tiempo donde no nos veíamos todas pero los cumpleaños de nuestros hijos siempre nos juntábamos y era como que el tiempo nunca había pasado ¿cómo recordás ese momento Maca? nada si yo hubiera sabido que era la última vez que lo iba a ver la verdad que lo hubiera aprovechado mucho más la verdad que nada ella era mi amiga y ayer hablábamos con ella en el 8M que si yo hubiera sabido hace 5 años que iba a tener que pasar por todo esto la verdad que no me lo hubiera imaginado nunca no sé todas tenemos amigas de toda la vida y no te vas a imaginar nunca qué sé yo uno siempre piensa que los seres queridos no sé se van a morir de otra manera de enfermedades de viejito yo siempre le digo a ella que nosotros vamos a ser grandes alguna vez yo siento Nadia fue mi amiga te puedo decir de toda mi vida o de lo que recuerdo y y sé que esto va a hacer que yo sea toda la vida mi hermana y siempre le digo que nosotros vamos a ser mi viejita y Andrea va a tener siempre 35 años y va a estar en la foto siempre intacta intacta perfecta y eso es lo que la recuerdo perfecta con su pelo que se lo planchaba y así la sueño era coquita en eso no olvidate ella no iba a salir a hacer los mandados si no tenía el reno abajo olvidate si mirá el 10 de marzo del 2015 viene a casa y viene con ojota ojota flaca le hago no me acuerdo nunca me olvidaba ay si es que hace mucho calor ¿ves? pero no podía creer y me había dicho porque había subido al cerro unos días antes y le había lastimado las zapatillas pero si no ella ni enojota ella se iba a cantar de calor pero iba a estar impecable vestidita si fue arreglada muy pituc si cuando me agarran esos bajones lo que pasa cierro los ojos y trato de acordarme de un mate amargo horrible que rata cabaliga pero iba y le comía todo ella tenía todo que era las pasadas de uva ¿viste? eso y se los comía todo y así le acompañaba con los mates porque era la única forma era esa yerba fuertísima no sé qué cosa y ahí pero venía a mi casa y le decía estoy atacada porque tomo me imagino que durante estos 5 años le han atravesado distintas emociones no sé si se pueden poner en palabras todo lo que han vivido durante este tiempo supongo que habrán sentido bronca tristeza dolor más o menos pueden hacer un recorrido año por año cuáles son los sentimientos que más nos han marcado a usted individualmente y también como un grupo de amigas que son la verdad que el primer año o sea la primer marcha que hicimos era una sensación de no entender nada de no saber qué estábamos haciendo ahí nos venían a hacer notas y no teníamos o sea no sabíamos hablar no sabíamos qué decir me acuerdo que en la primer marcha que nosotros la hacemos en abril dijimos nosotros vamos a estar acá uno, dos, tres meses es lo que sean necesarios y son cinco años a medida que fue paso del tiempo esto es como es lo que mi sensación es como que me fui llenando más de bronca y más de no sé si odio pero como de impotencia hacia la justicia de decir por qué no se hace lo que corresponde porque cuando vos tenés justicia podés empezar a hacer el duelo y podés empezar a a sanar tu dolor mientras vos no tengas eso no lo podés hacer yo tengo gente que me dice por qué no la sueltan ya y tantas es imposible soltar a una persona quien sea si vos no tenés justicia y si no podés entender qué pasó porque el problema acá es que no sabemos qué pasó o sea al no saber quién lo hizo no sabes por qué lo hizo ¿entendés? entonces sí ¿para qué? exactamente sí lo que le pasó cómo murió y todo entonces la impotencia de lo que yo decía hace un rato de decir nosotros no vamos a tener más fotos o sea cada marcha repetimos las fotos porque no vamos a tener nunca más una foto el sonido de su voz de su risa todas esas cosas es lo que te quita generalmente la muerte de alguien que vos querés y mucho peor de esta forma que que es tan brutal y tan y tan inesperada para nosotras es muy fuerte es muy fuerte y este mes personalmente para mí perdón es de mierda o sea eso no sé bueno se cumple ya un nuevo aniversario y siguen pidiendo justicia Nadia sí seguimos pidiendo justicia organizamos una marcha para este domingo 15 a las 18 horas salimos desde la base del Cerro de la Cruz hacia Fiscalía nada esta vez decidimos hacerlo en contramano por decirte así porque siempre fuimos derechitas tranquilas y bueno ya ha pasado 5 años y con todo lo que ha pasado en el medio ya me parece que esto fue una falta de respeto así que nada acá seguimos en PES siempre en lucha por Andrea y también para que sus hijos sigan su vida con una justicia por su mamá bueno en este caso que van a realizar acá vamos a hacer una marcha como dijo Nadia a las 6 de la tarde desde Cerro Fiscalía y nada pedimos que nos acompañen la idea es hacer una marcha que se nos escuche el eslogan por decirlo así es que su grito desgarrador no fue escuchado que se escuche el nuestro la justicia nos tiene que escuchar Carlos Paz se tiene que levantar esto pasó en Carlos Paz o sea no pasó y fue es algo terrible entonces seguir pensando que a nosotros no nos va a pasar o que vos estás en la comodidad de tu casa y lo que haces es compartir un flyer o horrorizarte por los casos de femicidio el caso de Andrea está encuadrado en femicidio horrorizarte por eso pero quedarte en tu casa nadie tiene la garantía que te vaya a pasar puede ser tu amiga puede ser tu nieta puede ser tu hija nadie sabe entonces necesitamos que nos acompañen necesitamos que estén atrás nuestro esto no es ni por Nadia ni por mi es por Andrea y como dijo Nadia es por sus hijos entonces necesitamos que estén con nosotras y que nos ayuden a gritar por justicia